¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Como ya vieron en el título del video, les voy a enseñar una de las fallas más comunes que tienen las bombas sumergibles tipo bala. Es algo sencillo y que la mayoría de bombas luego les sucede y las traen aquí al taller. Así que vamos a ver la falla amigos. Bueno, aquí tenemos una bomba tipo bala. Esta es de capacidad de un caballo. Si se fijan aquí están de un caballo, no perdón, de un caballo y medio es la capacidad. Y la falla más común que tienen este tipo de bombas es que la gente luego dice lo que pasa que ya mi bomba la prendo y no echa agua. La prendo y prende bien, pero no echa agua o echa muy poquita agua ya. Y antes sí echaba mucha agua. Una de las fallas más comunes es que se rompe esta pieza. El nipple tipo botella. Este que llevan aquí. Al momento de poner la manguera, la manguera cubre esta parte de aquí. Entra hasta aquí esta parte de la manguera. Por aquí más o menos. Y después de esta parte le queda descubierta. Son como dos centímetros que le queda descubierto. Y así que al momento de que esta bomba está bajo el agua, pues esta parte como es más delgada, se pudre. Se echa a perder, se oxida y se le hace un agujero aquí por la presión que tiene la bomba. Así que se le hace un agujerito por aquí, de estos lados. Y ese agujerito tiene una fuga de agua. Y al momento de que tiene la fuga de agua, pues ya no sube toda el agua hacia arriba con presión. Así que deja de echar agua la bomba. O la otra es de que echa muy poca agua. Y traen la bomba y la checamos y nada más le cambiamos este adaptador tipo botella. Y ya queda como nuevo a través. Así que amigos ya saben, lo que tienen que hacerle a su bomba si les falla. Puede ser que tenga un agujerito aquí o que esté perforada la manguera que va hacia arriba. Amigos espero que les haya gustado este video. Y dejen su like y comenten que otra falla tiene sus bombas para ver si podemos contestarla. Así que nos vemos en un próximo video amigos.